Mi hermano B-class está en el beat, cree en los controles y hiervo en la producción Esto se llama Brothers and Sisters, Lovers and Haters, y dice así Mucha gente se pregunta who the fuck is Jason y es que ni yo sé la respuesta ahora que no pienso Es que no soy solo yo, es lo que represento, es que no es solo mi voz, es el grito de un pueblo Soy ese que anda en bici aunque sea difícil porque estoy cansado de transporte público Y del ambiente en crisis, o ese motero que pasa cortando el viento Sin documentos, haciendo stun en la dos tiempos Soy el comerciante que madruga hacer el plante y que ante los días malos continúa echando pa'lante Soy el asalariado que hizo mérito para tener algo propio así haya sido a crédito Soy el rapero del bus, haciendo freestyle inédito, pa' llevar para la meta cambio monedas por léxico Yo represento a mis hermanos y hermanas, a los que luchan hoy para tener un mañana Brothers and sisters, lovers and haters, MCs and DJs, writers and breakers To all my people in the hood, hustlers and money makers Brothers and sisters, lovers and haters, MCs and DJs, writers and breakers To all my people in the hood, hustlers and money makers Now I take the mic to make a demonstration, trying to make a way for the coming generations Pa' que te quede claro que no es solo Jason, yo represento Nice Street, my hood y Boom Collection Estilo libre y todos los emprendimientos, que se paran duro por el movimiento Promotores, diseñadores y camarógrafos, porque contribuyen para llenarme el estómago Y por supuesto ustedes la real audiencia, a los que compran el CD y en los eventos hacen presencia Y a los del barrio que dijeron tienes elocuencia, y el ritmo necesario para marcar la diferencia Brothers que te ayudan cuando la murga te jode, sisters Que sería la vida si ustedes no existen, lovers If somebody discovers the game is over Haters, please come back to get paper Brothers and sisters, lovers and haters, MCs and DJs, writers and breakers To all my people in the hood, hustlers and money makers Brothers and sisters, lovers and haters, MCs and DJs, writers and breakers To all my people in the hood, hustlers and money makers Hustlers and money makers Desde Jaguar Crew, este es su hermano Jason Brothers and sisters, lovers and haters, 2022 Desde el Ensamble Records Desde Jaguar Crew, este es su hermano Jason